Donde están las guerreras, los que ponen a la mala ríos, el cambio del ataque y de la lucha, en el medio de las batallas, en el medio de la travelación. ¡Gracias! 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 ¿Habrá googleos de gay crackios? ¡Es no women's that are warriors! ¡Graciasaron! saca un minutito para lavar a Dios gracias papá, dale gracias a Dios just give thanks to God you know what the salm is saying oh alma mía, tú tienes que alabar a Dios oh my soul, you gotta praise God ¿por qué salvó mi alma? because he saved my soul si hay un agradecido en que seas uno que abra la boca que no pica mal que levante la mano que alabar a Dios and praise God solo tengo alabanza un momento ahí keep your worship aleluya aleluya gracias papá thank you God gran aplauso a Dios give me a aplauso a Dios porque la Biblia rápidamente vamos vámonos si me tigo al piso, tú te tira si brinco, tú brinco reciba el saludo de nuestra iglesia you may receive greetings from my church de nuestro ministerio from my ministry por 26 años for 26 years iglesia pentecostal yo no da nuestra justicia Pentecostal church Jehovah's my righteousness en el pueblo de Barceloneta in the town in the town of Barceloneta y de nuestro concilio and from our council así que estamos contentos de estar aquí and we're rejoicing in here busque la Biblia you may open your Bibles Primera de Pedro First of Peter Verso 1 del capítulo 1 chapter 1 Verso 8 y 9 verse 89 Primera de Pedro First of Peter Capítulo 1 Vamos al capítulo 5 Let's go to chapter 5 5, 5 Chapter 5 Primera de Pedro 5, 8 Primera de Pedro 5, 8 Vámonos ahí Primera de Pedro 5, 8 Búsquelo con las manos y con la boca adore a Dios Cuando esté listo me dice un amén Lo vamos a leer así con mucho respeto y toda reverencia a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo El pueblo de guerra dice ¡Sé sobrio y vela! Porque vuestros pensarios el diablo anda como un león buscando a quien devorar Verso 9 Al cual resistir firme en la fe Repito Primera de Pedro 5, 8 y el primer verso del del capítulo 8 del verso 9 ¡Sé sobrio y vela! Porque vuestros pensarios el diablo anda como un león buscando a quien devorar al cual resistir al cual resistir firme en la fe Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Dios 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 grande Dios bueno Yo te pido que te muevas volando de este lugar en esta noche Dios mío sana levanta libertad Acompaña esta palabra con señales pronillos y milagros para que el que no crea para que el que no crea por la palabra crea por los milagros Señor nueve te liberta Dios mío pase a los huertos el bálsamo o Señor cubre este lugar con tu gloria con tu manto Abas Amar Abas Soja que los dones de tu espíritu se muevan a favor de este pueblo y no permita que nadie se vaya como llegó ¡Gloria a Dios! ¡Gamá Soja! Convencia de pecado Salva las almas y manifiestate a usted le vamos a dar toda, toda, toda toda, toda toda la gloria desde ahora de antemano porque toda la gloria es suya en el nombre de Jesús Amén Amén mire arriba mire arriba mire arriba tírele un besito a papá y dame un aplauso fuerte al Señor dame un aplauso fuerte al Señor come al cielo you make a see ¡Gloria a Dios! quiero que afine su oído y oiga no nos vamos a entender mucho no vine aquí a protagonizar un espectáculo ni vine aquí a llevarme la gloria no voy a entrar en datos históricos y voy a venir con palabras lindas voy a hablar lo que Dios me dijo que hablara así voy a predicar hoy que no tengo guía de intelecto ni tampoco de maestro aquí yo vine a hablar lo que Dios me dijo que hablara ahora nadie puede a la mano a Dios sentado ahí yo no sé aquí pasa algo de verdad se cago de cuando pueda que la mano se cago le pasa a la mano le pasa al Señor le pasa a la mano aleluya ¡Súbese a la bolsa! ¡Abre esa boquita y al ama papá! ¡Abre esa bolsa, Dios mío! ¡Una mamá, Max, amará! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Oye bien! ¡Listente de atención! El apóstol Pedro, el apóstol Peter, está escrito, he's writing, en este epístolo. En este apóstol, está hablando de lo que es la guerra espiritual. Primera de Pedro, 5, 8. Dice Pedro, sé sobrio, y vela, porque tu enemigo es el diablo, anda como un león. He's like a royal lion, procando a quien devoran. Seek into who devour. Y dice Pedro, al cuero, resistir. And to who you have to resist. Firmly, en la fe. In faith. Yo quiero hablar algo aquí hoy. I want to speak something here today. Pastor, me puedo mover como... Pastor, man, I get comfortable. Perdónenme mi corbata, hermano, es que siempre en los cultos se manifiestan demonios agajándonos por la corbata. I'm sorry if I don't care a tie, but the... Son 26 manifestos en el año ya peleando con la corbata. Así que venimos, es por... Aquí el grande Dios. Aquí el grande Dios. El más humilde yo me haga más grande Dios. The most humble I can be, the bigger I can be. De que vale que yo venga bien en cabanao. How can it be if I can move? Y tu aslemento colbatón. We're all dressed up. Y esté apagado ahí. And I'm dead in the otro. No, no, es mejor que yo venga sencillo. It's better for me to come simple. Y que el grande se mueva. It's the mighty can move. El que pone la mala a Dios. Can someone praise God? Oiga bien. Listen carefully. Cuando está hablando de algo bien importante. Peter está hablando de algo bien importante. Y es el descuido. And it's how people, you know, they don't take care of themselves. El descuido que hoy hay dentro de la casa de Dios. And how people lost their vision in the house of God. Por eso está exhortando a la iglesia. That's why he's exhorting the church. A los líderes. A los líderes. Evangelistas. Evangelistas. Pastores, ministros. Pastores, ministros. Que sean sobrios. To be sovereign. Una persona sobria. Someone that's, um... Es una persona prudente. It's a prudent person. Sabia. A wise. Inteligente. And smart. Y le dice, vela. And he says, uh... Watch. El que no vela. El que no tiene discernimiento. Ni tiene visión. No puede hablar de guerra espiritual. Y le dice Pedro. Porque tu enemigo. Tiene nombre. Y se llama el diablo. Le dijo, anda. Como a un león. Buscando a quien devorar. Seek it to who devour. Y le dice Pedro. Y le dice Pedro. Y le dice Pedro. Resístalo en la fe. Sopórtalo. Support him. Aguanta. Y eso te lo quiero entrar. Y eso es lo que quiero entrar. La Biblia. La Biblia. Toca dos casos. Que voy a usar como base. Número uno, Jesús. Número uno, Jesús. Después que Jesús. Fue bautizado por Juan. Fue dirigido. No por el concilio. Ni por el hombre. Ni por el coordinador. Fue dirigido. Por el Espíritu. Al desierto. Y cuando llegó al desierto. Ayunó cuarenta días. Ayunó cuarenta noches. Estaba siendo sobrio. Estaba bebando. Porque venía. Se aproximaba. Una guerra. Ayunó. Cuarenta días. Cuarenta noches. Prudente. Inteligente. Sabio. Se preparó. Para el ataque. Lamentablemente. Tenemos gente. Sin preparación espiritual. No preparación espiritual. Los colitos. No te preparan. Para la guerra espiritual. Las banderetas. No te preparan. Para la guerra espiritual. Por más lindo que tú cantes. Por más lindo que tú prediques. Eso no te prepara. Para la guerra espiritual. Es lo que te prepara. Es lo que te prepara. Para la guerra espiritual. Son los principios bíblicos. Es la base. Es el fundamento. Es la esencia. Es la esencia. Más a más abajo. Más a más abajo. Hay que orar. Hay que orar. Hay que ayunar. Hay que ver la escritura. Hay que ver la escritura. Hay que someterse. Hay que someterse. Para estar preparado. Para una guerra. Jesús se preparó. Jesús preparó. Era Dios. Él fue Dios. Y después que ayunó. Cuarenta días. Cuarenta días. Y cuarenta noches. No como los ayunos modernos ahora. Hay gente que ayunan jaltándose de McDonald's. Hay gente que ayunan jaltándose de McDonald's. Maman Isaías dice. Que el ayuno. Que hizo el Señor. Es barata. Destruye. Los planes del diablo. Anábalo. El ayuno bíblico. Yo no creo en nada moderno. Mi clave en el evangelio moderno es aquel por ahí. Anábalo. ¿Qué puede alabar a Dios? Pablo dijo. No me avergüenzo. No me avergüenzo. ¿Por qué es el poder de papá? ¡Amaré el poder de papá! ¡Amaré el poder de papá! Veo como siete mirando serio ya. O sea, es que siete personas no pueden seguir conmigo. El evangelio moderno te enseña. The modern gospel teaches you. Que no tienes que orar. Que no tienes que ayunar. Que no tienes que ayunar. Que no tienes que ayunar. Y que Dios mira el corazón. El evangelio nuevo, nuevo, nuevo. Pero el evangelio de Dios. Lo que enseña. Que hay que tomar la cruz. Que hay que cargarla. Y seguir el poder de Cristo. El evangelio de la Biblia. Nos enseña. He teaches us. Que hay que pagar un precio. Que hay que ayudar. Que hay que orar. 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 Que hay que estar de pie. En order for you to be standing up. Jesús ayuno. Jesús fasted. 40 días. 40 días. 40 noches. 40 nights. Tipo de un hombre sobrio. A type of a sovereign man. Tipo de una persona prudente. A person that's prudent. Tipo de un hombre espiritual. A type of a spiritual man. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que después que hay unos 40 y 40 noches. And after he fasted. 40 days. 40 nights. Apareció el diablo. That the devil appeared to him. No dice que fue un demonio. He doesn't say that he was a demon. Ni un principal. Or a principal. Ni una potestad. Or a stronghold. Dice que vino Satanás. He said that Satan came to him. A tentarlo. He tempted him. Y lo tentó. And he tempted him. Por la palabra. Porque créanme que si hay alguien que sabe Biblia. Because believe me. The one that knows the Bible. Es el diablo. Is the devil. Al diablo. The devil. A Satanás. Satan. A la serpiente. The old serpent. A Chanito. Lo creó Dios. Y el diablo sabe quien es Dios. Y conoce la palabra. Apareció Satanás. Llegó delante de Jesús. Y le dijo. Tú no eres el hijo de Dios. Porque está escrito. Ordena. Que esas piedras. Se conviertan en pan. Y come. Porque tú eres el hijo de Dios. Porque tú eres el hijo de Dios. Llevas días sin comer. Pero aquí está la resistencia. Que te la da el espíritu. Jesús se levantó. Y le dijo. También está escrito. No tan solo de pan. Y miré el hombre. Si no de todas palabras. Que sale de la boca a Dios. Resistió. Y resistió. El diablo lo llevó. El diablo lo llevó. El pináculo del templo. Al pináculo del templo. Al pináculo del templo. A la santa ciudad. Y le mostró toda la grandeza. Y le dijo. Todos estos te daré. Y le dijo. Todos estos te daré. Si tú me adonas. Si tú me adonas. Y Jesús le dijo. Está escrito. No tentarás. Al Señor tu Dios. Apártate. Satanás. Y la Biblia dice. Que el diablo se fue. Y que venían ángeles. Al servicio de Cristo. La iglesia de hoy. Tiene que adquirir. Resistencia. Necesitas resistencia. Necesitas resistencia. Necesitas aprender a contraatacar. Que el apóstol Pablo. Le escribió a los Efesios. Y le habló de lo que es la guerra. La guerra. No es que tú te pongas. Una camisa de camuflaje. La guerra. No es que tú te pongas. Una tichén de camuflaje. O que te pongas botas de camuflaje. La guerra espiritual. Lo que importa aquí. Lo que importa aquí. Es que tú seas un soldado de Jesús. Es que seas un guerrero de Dios. Que cuando el diablo te vea. Sepa que tú le vas a dar batalla. Que estás sellado por el Espíritu. Que estás atacado por el Espíritu. Y que sepa que no te va a mover. Que no vas a retroceder. Porque el que está lleno de Dios. El que tiene fundamento. El que tiene base. El que conoce a Dios. Nadie lo mueve. No retrocede. Nadie lo quita. No one takes them out. No one takes them out. Esta lucha. No es contra carne. No es contra sangre. No es contra sangre. Mira la visión de Pablo. Look at the vision that Paul had. Le identificó a los demonios. He identified the demons. Los demonios tienen nombre. The demons are names. Tienen grangos. Y tienen posiciones. Y tienen posiciones. Pablo dijo. Que esta lucha. No es contra el hombre. No es contra el hombre. Es contra el principado. Es contra el principado. Contra los gobernadores. De las tinieblas. Que están en los aires. Apuntando. A tu casa. A tu matrimonio. A tus hijos. A tu ministerio. A tu ministerio. A tu vida. A tu salvación. A tu salvación. Pablo dijo. Por ser. Por tanto. Por derfor. Siña los lomos. Siña. Y póngase toda la almadura de Dios. Para que puedan resistir. Para que puedan resistir. El día malo. El día malo. Y acabando todo. Estén firmes. Es la guerra de hoy. Que tenemos gente peleando. Que eras contra la casa. Wards against the house. Que eras contra tu matrimonio. Que eras contra tu esposo. Battles against your husband. Que eras contra tu esposa. Battles against your wife. Que eras contra tus hijos. Battles against your children. Que eras contra tu ministerio. Battles against your ministry. Que eras contra tu salvación. Battles against your salvation. Se ha levantado el diablo. Por las cuatro esquinas. In the four corners. Y ha levantado un ataque. Y he has raised up a battle. Terrible con mala iglesia. Y tenemos gente allá abajo. Y tenemos gente allá abajo. Con las manos caídas. Con las rodillas paralizadas. Ya no puedes alabar a Dios como antes. Ya no sientes danzada en el espíritu. Ya no sientes hablar en... La diablo diera lo que fuera por callarte. La diablo diera lo que fuera por callarte. La diablo diera lo que fuera por que tomo la bala de Dios. La diablo diera lo que fuera por llorarse de su aire. La diablo diera lo que fuera. La diablo diera lo que fuera. Por terminar con tu casa. To destroy your house. Con tu ministerio. To destroy your ministry. Pero los cajeros. To fight the warriors. No se quitan. They will not run away. Y es el problema de hoy. That's the problem that we have today. Tenemos gente. We have people. Que empiezan en el espíritu. That. Or that they stand in the spirit. Y terminan en la carne. And they're ending in the flesh. Apagado. Death. Frustrado. Depresivo. Depressed. Gente que viene la opción. People that they lose the anointing. El aceite. The oil. Yo no voy a explicar algo aquí. I'm going to explain something to you here. Las batallas se pelean de rodillas. The battle that you fight is with your knees. Las batallas se pelean. Y se graben a judía oración. You fight the battles in a room. Ya. Ya esto no se predica. This is that you don't preach anymore. Pero esto es lo que es el espiritual. This is what's a spiritual person. Llevarle la contraria a tu enemigo. So go and kiss the devil. ¿Sabe lo que yo le digo al diablo? You know what I tell the devil? Si no te quita. If you don't take me out. Y paso por encima. I'm going to step over you. Pero yo tengo el espíritu del santo. I'm the holy spirit. Y la biblia dice que peleará contra el cordero. Y el cordero vencerá. And the son of God. The son of God will be defeated. Hay algo importante. There's something important. Usted tiene que tener postura. You have to have a posture. No es que usted empiece. No, it's not about starting. Es que termine. It's about anything. Esto no es más lengua que hable. This is not about speaking in tongues. Ni el más que brinque. Or the one that most jumped. Esto es que en el ataque sigas hablando lengua. Esto es que en el ataque sigas hablando lengua. Esto es que en la prueba sigas brincando. Esto es que en la prueba sigas brincando. Yo llevo 26 años. I had 26 years. Pa' 27. Go into 27. El pelo no se me cayó por calvicie. Mom, I didn't lose my hair because I had a sickness. Esto no es fácil. This is not easy. Pero yo sigo alabando a Dios. But I still praise God. Yo sigo glorificando a Dios. And I still worshiping God. Porque yo sé quién fue el que me llamó. Because I know who called me. Yo he adquirido postura. I have acquired posture. Yo sé de dónde vengo. I know where I come from. Sé dónde estoy. I know where I'm standing. Pero sé pa' dónde voy. I also know where I'm going. Que el hombre de Dios no se turba. Que la mujer de Dios no se confunda. Women of God don't get confused. ¡Y el hombre de Dios permanece! Men of God can keep them some. Ujra, basa, basa, cierto a Dios. I feel God. Y es lo que hace falta hoy. And that is what we need today. Jesús permaneció. Jesús estupe. Tuvo una guerra. He had a war. La tentación. He had a temptation. En el desierto. In the desert. Soportó. He supported. Demostró. He showed. Su capacidad. His capacity. De Dios. Oh God. Venció. He conquered. La Biblia dice. Vence. Con el bien. El mal. El castigo. Y tuvo una victoria. La Biblia habla. De un hombre llamado Job. Que resistió. Hasta lo último. Job era perfecto. Job era perfecto. Recto. Temeroso de Dios. Apartado del mal. Dios dijo. Que no había otro como él en la tierra. Varón intachable. Pero Satanás. Fue al cielo. Y le pidió la cabeza de Job. A Dios. Y Dios le dijo. Tú lo consideraste. En mi siervo. Perfecto. 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 Temeroso. Y no hay otro como él. El diablo le dijo. Que lo has bendecido. Todo lo que pisa en sus pies. Tú lo bendices. Le dijo al diablo. Déjame tocarlo. Y verás como se aparta de ti. Es tu presencia. Y Dios le dijo. Vete y tócalo. Go and touch him. Pero lo que me pertenece. No lo puedes tocar. You cannot touch him. Descendió el diablo. Como un rayo. Like a light. Tocó a Job. Y he touched hope. His family. Perdió todo. He lost everything. Everything that earthly. Sus hijos. Tenía ocho hijos. He had eight sons. Tenía haciendas. He had a lot of riches. Tenía tierras. He had land. Tenía. Tenía él. Mucha gente que trabajaba para él. Era el más grande. He was the most man. Bigest man. Entre todos los orientales. From all the ones from the Middle East. Unos hijos bellos. And beautiful kids. Pero el diablo. Descendió con ira. He descended. I win a win a win a I. Y terminó con todos los defrains. And he destroyed everything that he had. Pero la biblia dice. Que con todo lo que perdió. No colapsó. Abrió la boca. Y dijo. Jehová rió. Jehová quitó. Jehová quitó. Yo voy a seguir alabando el nombre de Dios. La biblia dice. que Satan volvió al cielo se presentó delante de Dios y volvió a Dios y le dijo considerate a mi siervo te dije que era bravo no hay otro como él el diablo le dijo déjame tocar su carne porque pierdo el piel dará el hombre todo lo que tiene por salvar su vida déjame enfermarlo este fue el segundo ataque y Dios le dijo vete y tócalo pero lo que es mío no lo puede tocar descendió Satanás como un raro tocó a Job Job enfermó de una sarna estaba en el piso maloliente desnudo sus amigos lo acusaron de pecador su mujer se levantó en su contra y le dijo maldice tu Dios que muere pero Job tuvo postura y dice la Biblia que abrió su boca y dijo yo sé que mi rector vive y aún del polvo de la niegra quiere poder para levantar se mantuvo firme en el ataque tan terrible que pasó y Dios le devolvió todo cuatro veces por el tiempo la Biblia dice la Biblia dice Santiago escribió acerca de los ataques y dijo bienaventurado bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida o sea que la base aquí de una guerra es soportar es aguantar es resistir a llorar aquí para maternidad aquí hace falta hombres y mujeres llenos de Dios si eres baloncito agájate bien los pantaloncitos porque viene ataque si eres hermanita agájate bien la faldita porque viene ataque la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y que los valientes bailen y que los valientes bailen que estén quedados dame aceite pastor dame aceite sátama mamá sota ura cat bab bab sama yo siento una unción linda aquí ¿está dejando el otro? yo voy a hacer como el Espíritu Santo me está diciendo y te voy a abrir con aceite voy a abrir tu garganta voy a abrir tus manos hay gente marcada por Dios Dios te puso un sello y es lo que el diablo no aguanta mi gente la Biblia dice que no condite el Espíritu con el cual desellaron para el día de la redención tú tienes la marca de Dios toca el que está a tu lado y dile tú tienes la marca de Dios sama raca tamarás saca maraj así te dice el Señor yo voy a abrir puertas adorarás con alabanzas donde yo te lleve pero dice Dios te he marcado como predicador te damos palabras para que hables no te calles lo que te revela señalalo señala lo que te revela habla lo que te muestro no hagas silencio dice el Señor lo que te prometí lo voy a hacer cuba aloja yo he puesto aceite anda vita loja mas soquita loja buscara mamma shanda lama shita loja buscara samagua Dios te quiere marchando aunque te ataquen tú vas a marchar aunque te señalen tú vas a marchar aunque te critiquen tú vas a marchar ama socanagua aunque no te entiendan tú vas a marchar porque a ti te llamó Dios hay una ansiedad poderosa que viene sobre ti reciba Dios te va a poner en altares en altares en altares te va a poner en altares y vas a subir con la frente en alto en altares yo no conozco a él pero Dios da testimonio y el Espíritu Santo y vas a hablar lo que Dios tiene y vas a señalar lo que Dios tiene porque dice Jehová yo te carré y nada más 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 yo siento a Dios aquí siento a Dios aquí de verdad préstame el aceite vente conmigo dame aceite a caer guerra acerca no puedes pelear acerca no puedes pelear la máquina de cortar grama sin aceite no funciona el driver sin aceite no funciona el motor del carro sin aceite se fiela la ensalada sin aceite no sabe bien y un pente costal sin aceite está muerto un pente costal sin aceite un pente costal sin aceite está muerto necesitas aceite necesitas aceite necesitas aceite necesitas aceite necesitas aceite el demonio me llama loco hay gente que dice que eso es un loco para que me llame muerto dime loco hay gente que dice que eso es un desordenado porque habla mucha lengua para que me diga muerto dime de su desordenado hay gente que dice que eso es un emocionalista porque brinda y salta mucho para que me diga apagado dime emocionalista pero nadie me va a engañar nadie me va a cerrar la boca nadie me va a detener aceite la iglesia necesita aceite no se puede pelear una batalla espiritual sin aceite no se puede enfrentarse al diablo sin aceite no puedes resistir una tentación sin aceite no puedes andar en el camino espiritual sin aceite sin aceite con el aceite hace falta aceite ¿cómo se consigue el aceite? principio base fundamento esencia oración ayuno biblia sometimiento obediencia ahí viene el aceite ahí viene el aceite sobre tu lámpara y créeme que cuando el diablo ve a un pentecostal con la lámpara llena no se atreva a meterle las manos y no tiene el poder la que no tiene el poder a ver no me venga con los modernos ahora no comien con esas cosas no que ahora los evangelistas son de facebook no la que se dice en facebook no no dime a mi como una persona o le ayuda si está 24 horas meterle el facebook No, no, no Dígame con una persona espiritual Si está desde las 7 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Si está en una televisión Y no cabe en TV No, no, no A mí háblame de oración De ayuno De búsqueda ¿Cómo tú me vas a hablar de aceite? Cuando te congrega más que el domingo ¿Y qué hace el lunes, martes, viernes, viernes, viernes y sábado? Aceite, dame Ven aquí Siento a Dios La presencia de Dios Siento una opción poderosa No está tu esposa Ven aquí, coge, coge, coge Coge, coge Siento una opción linda Poderosa aquí Voy a poner con mucho respeto Un aceite Sobre estos dos jóvenes Anda, vamos Así dice El Espíritu Santo Yo los trae aquí Para levantarlos Y usarlos con poder Satanás se levantó en tu contra Para pararte Las dos ya no detenerlos Pero dice el Señor Yo restauré todo Yo puse todo en orden Dice Dios A ti te cogí desde el vientre Cuma Te cogí desde el vientre Y tienes un sello brutal Tienes un sello de Dios Tegible Y dice el Señor Donde quiera que se meta Que le voy a hablar Porque tengo ministerio Poderoso Saca Yo voy a abrir las puertas Yo los llevo Yo los traigo Y yo los voy a usar Con poder He puesto mi espada En la mano derecha Para que me den Mira, mira Pero unido 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 Los quiero unidos Satanás ha tratado de romper Este nudo Saca Satanás Satanás Ha tratado de romper Esta unión Esta unidad Pero mira Dice el Espíritu Santo Yo los sello Yo de grado Aceite De mi santa unción Sobre ustedes Dice el Señor ¿Verdad que lo que yo hablo? Lo que yo prometo Lo cumplo Mi gloria Está Sobre ustedes Ahora Amar Póngase 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 Su cara Sin miedo Póngase de pie Guau ¿Quién más anda con ella? Ustedes ¿Qué son de ella? ¿Y tú? El novio Montero y Sabajito ¿Tiene miedo Comprate un pejo? Tranquilo ¿Tú estás seguro De lo que Dios dijo? Siempre que estoy viendo Un montón de cosas Que Dios le ha hablado a ustedes Y lo que Dios dijo Se va a cumplir Por encima de la gente Que no creen En el llamado tuyo Por encima de la gente Que no creen que Dios Tenía voz A tú Usan agua Quitando Hay una opción Decirible Mira tus sueños Son de Dios Porque Dios me revela Que te da sueños Un tamagua Un tamagua Dios me revela Que te da sueños Tus sueños Son de Dios No son emoción Es el diablo Quita Sonda Dice el Espíritu Santo Te voy a levantar En medio del punto Para que señales El pecado Porque estoy cansado Del pecado En mi casa Agra Catanana Samaraya Hay una opción linda Que va a venir sobre ti Te va a levantar Aunque tú no quieras Dios te va a hacer hablar Aunque tú no quieras Dios te va a levantar Ponte de pie Tómese de la mano De la mano Este ministerio Fue así junto Hoy tú cantas Y ella te acompaña Mañana tú predicas Y ella va a cantar ¡Sana! Viene la opción de Dios Sobre ellos Aunque hay una opción Más fuerte Que no me haga guampar ¡Viene presencia de Dios! ¡Viene poder de Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Amoroso! ¡Tú estás listo aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias 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 Dice Señor Yo soy Jehová Tu sanador tú sos Dios a tu mano derecha por la llaga de Cristo toda dolencia todo malestar desaparezca de este cuerpo el Espíritu Santo está aquí ¿cierto? venga de acá venga aparte de tú Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí guerra 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 está en guerra y no lo sabe se te ha metido el diablo en tu casa no te has dado de cuenta Satanás está quitándote tu marido y a tu mujer y no te has dado de cuenta el diablo te está robando a tu hijo y no te has dado de cuenta hay gente que se duerme aquí con la pandereta y con la guitarra alábalo no se te cuenta que el diablo se le metió adentro y le está sanqueando la casa mira la Biblia dice que tú y tu casa se envirán a Jehová óyeme bien hermanos y hermanas que están aquí alábalo aún es tu casa aún es tu familia y dile Satanás tú no los vas a tocar porque conmigo está Dios dame aceite pastor padre gracias 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 con mucho respeto levanten esta mano yo pongo la mano sobre estos cielos con aceite y más onda y te pido cobertura y protección sobre esta familia el diablo está bien enojado Satanás no quiere que tú abras la boca los demonios no quieren que tu agenda camine hacia adelante hay un ataque brutal pero oye el Espíritu Santo derrama aceite fresco sobre estas lámparas aceite aceite fresco hermanos llega el momento que hace falta aceite que hay que esconderse con Dios esta es tu recámara secreta hay momentos que tienes que esconderte cerrar la agenda apartarte de todo el mundo y esconderte porque el aceite no te lo da el hombre te lo da Dios hay momentos que dependemos de una cosa cuando de lo que dependemos no lo estamos buscando alaba si quieres victoria escóndete métete en tu recámara en tu cuarto en los secretos y pereos para que Dios te dé la victoria wow que está increíble deseen un abrazo ustedes firme así juntos los quiere de otro y que así así van a caminar así vente conmigo van a caminar así así van a caminar así Dios los quiere caminando mientras estén así no va a estar el tardo ni la flecha ni la saeta del diablo ni de los demonios mientras estén así Dios les va a abrir puertas caminos y brechas mientras estén así nadie los pade abrazo 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 Dios mío yo siento aquí la gloria de papá que está pasando que aquí no quieren alabar Dios alabar 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 oye bien oye bien oye bien oye bien lo que dice Dios que muchos cielos te tienen envidia te quiero y por detrás te meten el puñal Dios te usa pero por detrás te deja la puñal no mires a los hombres mantente firme donde te puse mirándome dice Dios yo voy a cumplir todo lo que dije que iba a hacer con ustedes así dice el Espíritu Santo oye bien oye bien te voy a dar música para que escriba te voy a dar música en la noche para que escribas es algo grande que viene con esta familia yo estoy terminando estoy acabando ya pastora deme su mano deme su mano voltezla úngasela Dios ha puesto sobre usted una unción para sanar al enfermo ponga las manos con toda libertad sobre los enfermos y van a sanar wow es un son tremenda toca con estas manos toca toca lo que tú toques Dios lo va a bendecir hay una unción linda que Dios ha puesto o sea la guerra los ataques y las luchas pero Dios va al frente abriendo caminos y brechas no tema dice el Señor porque soy yo el que voy al frente a veces te preguntan esto será de Dios que es fuerte dice Dios no me pregunten lo que yo te doy es mío háblame háblame tú estás mirando ya guerra la gente se toque en guerra hasta que no peguen lo van a ver en victoria porque el problema es que la guerra es tuya y las peleas tuyas tú quieres que las pelee el pastor hay batallas que son personales alábalo hay guerras que son personales alábalo tienes que comenzar a pelear tú no que el que está a tu lado y dile levántate a pelear esa batalla es tuya es momento de Dios hace falta guerreros valientes hombres y mujeres llenas del espíritu que se atrevan a pelear que se atrevan a salir a batallar y por eso estamos aquí hoy tienes que levantarte ya cansate de estar en el piso abojecete de estar caído abojecete cansate de estar ya en el suelo levántate posicionate diga ya me va a tener que matar ahora sí dile a Satanás me va a tener que matar pero lo que Dios me dio el mío no me lo va a quitar ya a mí me va a tener que matar que no hay que matar que es mi hermano mi hermano mi hermano me lo gastó muy bien mi hermano me lo gastó con cada mano ahí supecho con cada organize hermano mi hermano amazo a la luz ven salta y todos te ver pues. ¡Viva Dios! ¡Una! ¡Ramaquita! Dios mío, mira cuánto ataque, mira cuánta guerra, mira las depresiones que toman control de los pensamientos de esta mujer. Hay un espíritu de depresión que te dice que tú no sirves. Hay un demonio que te dice que no vale la pena vivir. Hay un demonio que te dice, tú no vales nada, tú no sirves, no lo vas a lograr. ¡Ama! Tienes que sacudir esa depresión. ¡Alámano! Yo no sé, aquí está Dios. Te vas a levantar. Satanás quiere verte sentar, pero tú te vas a levantar. ¡Ay Dios mío, qué es esto aquí! Tú te vas a levantar y vas a empezar a marchar, a caminar. ¡Ama! ¡Soharaya! Yo no sé, pero siento la presencia de papá. Aquí se siente la gloria de Dios. ¡Alámano! ¡No vas a oír la voz de Satanás! ¡Vas a oír la voz de Dios! ¡Que te dice, levántate! ¡Levántate! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pues la mano en el pecho de sus costas bajas! ¡Siento que hablan rompiéndose, comunión del pueblo! ¡Alabando a Dios! ¡Senta! 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 ¡Depresión! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Senta! 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 ¡ Míralo como voy a decir Yo quiero que Pócase de pie rápido Los guerreros Los guerreros que están aquí Que quieren pelear y tener victoria Los que están dispuestos A dar todo con el todo Por una victoria Los que están dispuestos A pagar el precio Por una victoria Los guerreros No los que se quitan Ni los que caudican Ni los que retroceden Los guerreros Y las guerreras Las quiero que la dan ahora Rápido Pásen ¡Pásalo! ¡Rensacay! ¡Rotacagua! Vente coge la verdad Tú que estás queriendo Por tu matrimonio Por tu esposo Por tu esposa Por tus hijos Tú que tienes unas batallas Tegribles Mentales Tú que dijiste Tengo las manos caídas Tengo las manos caídas Vente Vente Acomo de ser aquí En este lado El altar no pica Vente Vente Acércate al altar El fuego que hay en el altar No hay diablo Que lo apague Los guerreros Todo el que quiera fuerza La Biblia dice Que hay otra fuerza Al cansado Y que multiplica la fuerza El que no tiene ninguna Vente Vente Coge 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 Vas a altar Siento una acción linda Yo quiero que usted Levanten la mano arriba El piano encendido Todo bien arriba La batería Vamos Rápido Vámonos con el power El de Dios Ahora Siento el Espíritu Santo rompiendo cadenas aquí hoy Siento demonios Que entran sediendo Siento demonios Que entran sediendo Pocas en comunión Viene la acción de Dios Siento demonios Que entran sediendo Siento demonios Que se van de su casa Que sueltan a sus hijos Vamos Con un tono alto Vámonos arriba Que el diablo sepa Que aquí es la iglesia Llena de Dios Guau Coge Hermana La hermana Que quiere saber Vámonos Peque Ok Manos arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos arriba Vamos arriba Micrófono acá Micrófono Asho Kumanoba Levanten la mano arriba Corriendo Solta en la espada Vamos a ver Oiga, oiga Ey Pero en mi alma No tengo que al día Tantas veces Que no puedo Eso es Con esta prueba Señor Que me está venciendo Levanten la mano Pero en mi alma Esa no es 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 Oiga 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 Siga peleando Y no se detenca Si no hubiera sido Por el fuego Todo hecho No estaría Si no hubiera sido Por el fuego Que mi alma Al día Vamos Y no hubiera sido Por el fuego Todo hecho No estaría Si no hubiera sido Por el fuego Que mi alma Al día Muchas veces De rendirme Dejarlo todo atrás Y salir Corriendo Soltar la espada Y se no va a ganar ¡Guau! Pero en mi alma Al día Al día Al día Al día Al día Tantas veces Yo dije Que lindo Que lindo ¿Qué lindo Está eso? El fuego ¡Vamos! 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 ¿Cuántos necesitan de ese fuego? ¡Ven! Para poder vencer la guerra ¡Ven! Con todo su corazón y su alma Ningún hombre te va a dar fuerza para tu poder espiritual Ningún hombre te puede dar aceite para que tu alma esté llena que puedas pelear con los demonios ¡Ven! 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 ¡No se escucha! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Que la unción de tu espíritu venga ¡Ven! 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 Viene fuego Viene fuego Él anda a comer Él anda a comer Pómesela la mano de él Viene fuego sobre esta pareja Viene fuego Viene fuego Viene fuego Viene fuego Pucho y miedo 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 de tu fuego, yo necesito de tu fuego, yo necesito de tu fuego, yo necesito de tu fuego. Yo necesito de tu fuego, 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 yo neces ¡Gracias! 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 ¡Nunca! Pero nunca creas que Satanás va a poder contra Dios lo que Dios dijo que iba a ser lo va a ser lo que tú estás viendo hoy no es lo que dice que Dios va a ser fue lo que Dios te dijo la palabra que Dios habla tiene poder y lo que Dios te prometió lo va a cumplir que se calle Satanás que se callen los demonios Dios mío yo veo casas aquí destruidas que Dios levanta yo veo matrimonios aquí destruidos que Dios los levanta ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Recibe la opción de papá! ¡Recibelo! ¡Recibelo! ¡Nos vemos toda gente que está golpeando la expresiva de este juego Dios levanta tu casa tu matrimonio, tu familia ¡Hace falta aunque crees los mayas crees que se acaba de decirle al diablo ¡Porraquita! ¡O suelta mi casa! ¡Te paso por encima! ¡Conmigo anda Dios! Dios no me digas ¡Pelea! ¡Revántate y perea que la victoria es tuya!